Amor, amor, amor Extraño tanto tu mirada Tus caricias idolatradas Y tu piel tan delicada Amor, amor, amor Estoy sufriendo por tu ausencia Ya necesito tu presencia Pues ya sin ti no puedo más Mis días son tristes sin calma Las noches son frías sin alma Estoy perdiendo la esperanza Si no vuelves junto a mí Estoy sufriendo, amor Estoy llorando, amor Ando penando, amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Perdóname cariño mío Mi vida sin ti ya no es igual Mi corazón te ama Y sin ti ya no puedo más Amor, amor, amor Me está matando tu partida Perdóname querida mía Y he pagado mi cobardía Amor, amor, amor Te necesito, mi amor Sin tu amor no valgo nada Pues sin ti ya no puedo más Mis días son tristes sin calma Las noches son frías sin alma Estoy perdiendo la esperanza Si no vuelves junto a mí Estoy sufriendo, amor Estoy sufriendo, amor Estoy llorando, amor Ando penando, amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Jehovue mi amor